Música Si no pelón todo poder estar en Graves Pro Música 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 No puede ser su poder está cambiando Música Ahora nos preguntamos ¿Cómo se va a desarrollar este tipo de pelea? Buenas tardes, Maestro Roshi Oh, eres tú, Bulma Ay, lo sabía, está viéndola ¡Estamos en el asco! Es un demente ¿Qué demonios les va a hacer? Creo que a mí eso le va a hacer Creo que está fuera de la plataforma Ahora demos paso a lo siguiente Que comience el tercer combate Entre el participante Goku Contra el participante Vegeta Bien, parece que ya es mi turno Pelearé con Vegeta Por fin le tocará pelear con Kakaroto Estaba esperando que llegara este momento para poder ganarle ¿Qué? ¿Qué? Goku y Vegeta pelearán tan pronto ¡Qué suerte!